Me encuentro entre la espada y la pared, amo a las dos Qué confusión, no sé qué hacer, en una veo la razón Que notará la pasión, que me escapó la voluntad, qué situación En una tengo el resplandor de un día soleado Su risa es canto, algo dotado La otra es brisa que navega con el viento La hago tranquilo, así la siento Me encuentro entre la espada y la pared Más yo presiento que el corazón va a resolver Quien llegue y aquí conmigo se quede